... Seguimos informando amigos televidentes, fueron enterrados los cuerpos de los dos adolescentes que fallecieron al caer de un avión cuando pretendían viajar a Estados Unidos de forma clandestina. La tristeza embargó a sus familiares y allegados en la comuna de Cachi, en la provincia de Cañar, de donde eran oriundos. Todo era tristeza y desconsuelo en el pueblito de Cachi, del cantón El Tambo, provincia de Cañar, en los actos de despedida de Luis Chimbo y Vinicio Pichazaca, adolescentes que perdieron la vida al intentar viajar en el tren de aterrizaje de un avión a los Estados Unidos. Lo pensaron hacer bien, pero no nos alcanzó. Y nos deja un sentir, y nos deja un pensar. Quizás en la mente de ellos era ayudar a sus padres, quizás en la mente de ellos era fortalecer la situación de la familia, pero nos llegó a este extremo. Primero fue la cancha comunal donde se reunió el luto y la nostalgia colectiva, acompañada de los compases musicales que hacen que duela más del alma ante la partida de los suyos. La misa en honor de los fallecidos igual se tornó llena de pesares y de nostalgias, ante la amargura por esas partidas que no se comprenden del por qué así de sas se esfuma la vida. Los péretros de los pequeños soñadores fueron llevados en hombros por los que más los querían. Acompañados de la multitud durante dos horas de caminata por los senderos donde disfrutaron, pese a la pobreza de los trigales y llanuras infinitas, Luis y Vinicio estuvieron en espíritu con sus compañeros que los llevaron en hombros a la capilla ardiente levantada en el colegio donde hilaban sus futuros. Aquí todos le dieron el adiós con pesar y con mucho dolor. Sentimos muy chiste por la partida de nuestros primos. No se han ido nuestros estudiantes, aquí están. Adiós Marco Vinicio, adiós Luis Manuel, adiós compañeros alegres, compañeros generosos. Y la muchedumbre acongojada se multiplicó mucho más para la parte final de estos momentos de llanto y más llanto. Nadie más cabía en la última morada donde se quedan las almas buenas. Entonces se rompió aún más el dolor que se hizo eterno al ver por última vez a los que tanto amaron. ¡Por favor! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡N! ¡Y! ¡Por favor! ¡N! ¡Por favor! Informó desde la provincia del Cañar Francisco Ramírez. Un caso que está en investigación y que debe ser muy exhaustiva esa investigación. Vienen dos jóvenes, Roselena, que nunca han estado en Guayaquil, que no conocen bien ni siquiera la terminal terrestre, y entran al Aeropuerto Internacional de Guayaquil, uno de los más calificados del mundo. Y luego a esa área. En su orden. Entran, no se sabe por dónde. Aquí, yo no me permito decir que está el de acá, el de allá, pero ahí hubo ayuda externa e interna. Imagínate que tú entres a la pista y te subas en el 3 de aterrizaje de un avión. Dios mío, ¿qué seguridad tenemos? Hay filtros de seguridad, pero de todos pasan cuando viajan. Yo me pregunto y me he preguntado y yo lo dije. ¿Qué? Y si no eran estos dos chicos que lamentablemente terminan muertos y era un terrorista que quería dejar algún encargo ahí, ¿qué pasaba? Claro. Es bien preocupante. Es preocupante, pero insisto, eso no es que los chicos llegaron por aquí, entrémonos y nos subimos. Por cuenta propia. Es mi presunción y asumo yo la responsabilidad de lo que digo. Ahí hay ayuda externa e interna. No puede llegar, es como que yo llegue a tu casa y sepa dónde están tus alas. Claro, directo. Y que sepa por dónde meterme, cuál es el flanco más débil o menos cuidado. Y por último, en su casa no hay filtros de seguridad. No hay filtros de seguridad, pero bueno. Pero acá sí. Lo que sucede es que tú tienes cámaras y yo la he dado. ¿Cómo sé yo dónde están ubicadas las cámaras? Alguien tiene que ayudarme de adentro, ¿verdad? Tiene que investigarse. O alguien tiene que haberme dicho, Roselena, tal hora sale y todo eso. No. Ahí, ahí, insisto, ahí hay ayuda. Externa e interna. Investiguen bien. Perdón. Y con esto concluyo, señor productor. Porque esto no deja muy bien parado a nuestro aeropuerto, que es orgullo de los guayaquileños y de los ecuatorianos, y que es uno de los... Ha sido premiado como el mejor aeropuerto, en su nivel, en el mundo. Claro que sí. Así que eso amerita una investigación muy seria. Una investigación muy seria.